¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un viaje para navidad Esto lo voy a estar subiendo mañana Quería subir, quería empezar a grabar O sea, cuando me levantaba Me levantaba y desayunaba, pero yo ya desayuné Ya, ya casi son las 5 de la tarde Espera esa, a ver A ver qué hora es, son las 2 y cuarto de la tarde Eh, hoy mismo O sea, no sé, hoy mismo sí o sí Hoy mismo vamos a tirar todos los coellos Teníamos un rey quilombo guardado Y lo voy a grabar Eh, bueno, vamos, vámonos Miren lo que es El arbolito, acá es donde Papá Noel va A reírse un ratito El arbolito, miren el cable ahí que conecta Con mi pieza Eh, bueno, este es el arbolito Donde Papá Noel, no sé Cuánto medirá, pero se va a tener que Subirse a una silla, me parece No puedo grabar en ningún lugar No puedo grabar en ningún lugar Porque este pibe Me sigue a todo lado Ehh Que la puta que te parió Ya van a empezar con los cohetes Ya van a empezar con los cohetes Ya van a empezar con los cohetes, nene Creo que me voy a bañar Porque ya deben estar podridos De verme con esta remera Bueno, no sé si ustedes, pero los de Instagram Que yo ayer mismo hice una historia con esta Ya deben estar Mata, mi abuela Ya me bañé Bueno, no estuvo nada bien la presentación Porque... Estaba... ahí No estaba acá Gente, de verdad no puede haber un ventilador tan épico O sea... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Miren esto Está en la puta madre ¿Qué carajos? No importa, ignoren eso Bueno, tiene el control remoto Nada más que ahora está... Un poco mal Bueno, miren lo que es Parece un... Mismísimo... Microondas Para que no se enfoca Ahí está O sea... Eso... Es para... El fucking... Repelente de mosquitos Ya nada de espiral Ahí, botellita Guau Liliana 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 parece más Una marca de papel higiénico, ¿no? No, mentira Qué lamentable esto de hacer un especial de navidad y no tener ni un... Puto burro navideño Estaría bueno ir a la plaza, ¿no? A la que está acá enfrente Pero ya está oscureciendo Vamos rápido No, mentira, no vamos a ir a ningún lado Se me acaba... De caer... El puto celular... De este... Puto trípode De hecho, ahora que me doy cuenta Luego tengo miedo que se cae de vuelta Porque ahora estoy mucho más alto Si se cae de vuelta, me muero Bueno Fue el karma, porque... Eh... Dije... No vamos a ir a ningún lado... Y se cayó la mierda Vine acá a la casa de mi hermana para grabar tranquilo Porque... Mi casa de dentro la puedo grabar, hay gente Porque acá no hay nadie Ven el árbol de navidad Ahí está el regalo de los niños, ¿eh? Miren... 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 Lo que es... Dios... Perdón... Niñita... Ahora que le van a regalar esto... Dios... Miren... Lo que es esto... Ah... Que ternura... Ah... Se rompía todo... Bueno... Vamos a... Loco... De verdad que no paro de escuchar ruidos... Eso era lo que les quería decir... Vine acá a la casa de mi hermana para grabar tranquilo... No paro de escuchar ruidos... Ruidos de arriba... Ahora vamos a subir a ver qué onda... Vamos a guardarnos de vuelta en la bolsita... ¡A ti! Me acabo de dar cuenta que con lo que grabé la recaí... Porque... Como que... ¡Papá Noel no existe! Sí existe, chicos... Lo que pasa es que... Ojalá que en mi video no lo vean chicos chiquitos, ¿no? No importa... No creo que lo vean ellos... Porque... Mis sobrinitos ven mis videos... Me parece... Y va porque... Creo... Creo que... Acá es donde se escuchan los ruidos de fantasmas... ¿Escuchan ruidos conmigo? ¿Hola? Para que prendo la linterna porque no se vea un carajo... Ahí está... ¿Por qué es ese ruido? Está mal... No, no hay nada acá... No, no hay nada acá... Por aquí no hay nada... Por aquí no hay nada... What the fuck... Oh, shit... Dios, les juro que no entiendo... ¿De dónde provienen? Que papá Noel se olvidó la bolsa... Esto... What the fuck... Antes de que nos agarre... Tutank... Jamón... Tutank jamón... What the fuck... Miren esto... Esto... Uh... Se me lleva acá el celular... Todavía... Está... Hecha un desastre... Vámonos de acá... Mejor... Vámonos de acá... Y... Ya brindad... Ya... Me puse en pedo... Vamos a ver las cuerdas... Básicamente... Los cohetes... Son... Espero que la estén pasando bien... Que la hayan pasado muy bien... Si es que el video lo subo más tarde... Eh... Gracias a todos por ver... Que se hayan entretenido... Espero que se hayan entretenido... Y nos vemos... En el siguiente video... Adiós...